Tenemos que asumir el gran compromiso de poder velar por el futuro de las siguientes generaciones. Si no lo vemos desde esa visión de gobierno, de cuál es nuestro compromiso con el futuro de las siguientes generaciones, creo que no estaríamos enfocando las políticas públicas de forma adecuada. Pero para ello tenemos que reconocer cuál es el presente que tenemos y cómo estamos. Puebla, 217 municipios, una zona conurbada muy, muy fuerte, donde concentramos arriba del 35 por ciento de la población, con grandes retos y, por supuesto, no lo pudiéramos entender si no analizamos desde un plan de desarrollo urbano puntual para poder estar generando cuál es la política pública adecuada que tenemos que generar. ¿En dónde tenemos que basar este tema de poder ver el futuro de las siguientes generaciones? En cómo vamos a gestionar economía del tiempo, cómo podemos generar metas cortas que sean alcanzables. Y en un primer paso tenemos que buscar que efectivamente, para poder dejar de utilizar el automóvil y generar condiciones importantes de movilidad en buscar la pirámide ideal donde le demos paso al patrón y al ciclista, tenemos que tener primero las condiciones necesarias de un transporte digno, con concesionarios comprometidos, generando un mismo equipo con las autoridades y buscando que la movilidad sea en verdad una realidad como derecho humano. ¿Desde dónde tenemos o desde dónde buscamos partir nosotros? En que la autoridad tiene que ser la que dé el primer ejemplo de transparencia, de compromiso, de honestidad, de hacer equipo con la ciudadanía e invitar al concesionario y al transportista a poder ser parte de la solución de los problemas de una forma conjunta.